Música Bueno amigos, nosotros seguimos dándole variedad a nuestro programa, diferentes vertientes, informativas. Así es. Recientemente estuvo aquí en Nueva York el señor... Carlos Pimentel. Licenciado Carlos Pimentel. Exactamente, él es el administrador de la dirección o director de la dirección de contrataciones y ventas del Estado Dominicano y de verdad que fue interesante este encuentro, agradecemos a Elida Almonte que es la que estuvo a cargo de convocar para este encuentro y de verdad que fue interesante, allí se dio información de cómo las empresas y los ciudadanos de manera individual pueden hacer negocios con el gobierno de República Dominicana en el orden de que puedan ofrecer, tanto comprarle al gobierno servicios como ofrecerle servicios al gobierno. De verdad que fue interesante y allí el señor Pimentel, pues dio todos los pormenores de cómo los dominicanos que residimos en el exterior podemos aprovechar esas oportunidades. Claro que sí, oportunidades que son beneficiosas para la comunidad y obviamente para nosotros los dominicanos. Así es. Específicamente lo que estamos en República Dominicana, un evento llevado a cabo en la embajada de la República Dominicana aquí en Nueva York, 809. Señores, una parte importantísima que de verdad, en el marco de que realmente se están calentando los motores con la parte política, pero qué bueno que estos funcionarios pueden llegar hasta la ciudad a dar charlas y conferencias donde se dé conocimiento de cosas interesantes que benefician a la República Dominicana. Así es, cuando usted tiene oportunidad de tener contratos con el Estado dentro del marco como lo plantean las leyes, hay muchas oportunidades ahí. Se pueden ofrecer no solamente servicios, sino también que se puedan obtener contratas por parte del gobierno que usted puede llevarlas a cabo y recibir realmente esos beneficios que a través de estas iniciativas se ofrecen a la ciudadanía. De verdad, gracias al señor Carlos Pimentel por esa iniciativa y gracias también a él y Dalmonte por estar consciente de la responsabilidad que tenemos cuando podemos aportar nuestro granito de arena en beneficio de nuestra comunidad, hacerlo. Gracias, Elida. Y te deseamos muchos éxitos más aquí en Nueva York. Y ahora, mis amigos, veamos estas imágenes. Es importante que los dominicanos y las dominicanas en el exterior puedan conocer los cambios y las transformaciones que estamos haciendo en el sistema de contrataciones. Los dominicanos en el exterior fueron una pieza clave y fundamental para demandar la necesidad de las reformas institucionales en la República Dominicana, poner fin a la corrupción, poner fin a la impunidad. Y sabemos que las contrataciones públicas fue una de las áreas de mayores niveles de riesgo. Entonces, venir aquí a rendir cuenta, a compartir información de lo que estamos haciendo para que el sistema de contrataciones sea más transparente, para que permita más participación, para que sea más competitivo, es un deber de quienes estamos dirigiendo la Dirección General de Contrataciones Públicas. Pero además, nosotros hemos observado el gran interés que tiene la comunidad dominicana en el exterior de ser parte de la actividad económica en su país. Y ser proveedor del Estado, tener la oportunidad de vender un bien, un servicio, es un derecho que le asiste a todo dominicano o dominicana, que quiere emprender, que quiere tener una micro, una pequeña, mediana empresa. Entonces, venir aquí a orientar también, a explicarle cómo se le vende el Estado, cómo se puede sacar un registro de proveedores, es un deber que nosotros tenemos como responsables de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y por eso estamos aquí. La detección con tanta frecuencia de dificultades en asuntos de compra y contrataciones, ¿a qué se debe? ¿No tienen capacidad de gerenciar la gente que está aquí o son mañosos? Mira, se debe al estricto cumplimiento de la ley. El funcionamiento del sistema de contrataciones está rodeado de principios, está rodeado de procedimientos. Y la verdad es que no son tantos casos sobre los cuales se genera algún tipo de dificultades, de debilidades, o sobre los cuales hay impugnaciones, hay reclamaciones. Y digo esto porque el Estado Dominicano tuvo el año pasado 66.000 procesos de contrataciones. El Estado Dominicano recibió más de 4.000 ofertas y si tuvimos unos 100 o 200 recursos jerárquicos, eso representa una cantidad mínima. Pero también hay que decir que la cantidad de mecanismos de prevención, de detección, que hemos desarrollado, también generan y facilitan avanzar en los procesos de contrataciones. Lo que sí estamos claros es que cuando hay una debilidad, cuando hay una inobservancia, o cuando hay una violación a la ley, pues hemos actuado con el debido proceso, con la objetividad y hemos tomado las decisiones que la ley establece, sea anulando procesos o sea ordenando revaluar cuando así lo amerita. ¿Tiene potestad la oficina de contratación del Estado para plantear la anulación de un contrato? No, la dirección de contrataciones no puede anular un contrato, pero sí puede anular el acta de adjudicación y anulando el acta de adjudicación se genera un efecto dominó que puede conducir a anular el contrato y ordenar un nuevo proceso de contratación. Y eso ha pasado en distintos procesos que hemos conocido. El impacto de toda esta política. Mire, yo pienso que el impacto mayor es poder tener políticas de mayor participación de los proveedores, de mayores procesos dirigidos a la MIPIME, a la MIPIME industrial, mayor participación de las mujeres MIPIME, cooperativas siendo proveedoras del Estado, más proveedores del Estado, teniendo proveedores del Estado en toda la geografía nacional y además el alto volumen de recursos que se transa a través del portal y cada vez más unidades de compra transando a través del sistema electrónico de contrataciones. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, avanzamos, tenemos retos pendientes, pero tenemos un alto compromiso y mucho entusiasmo de seguir aportando. Pues el propósito de la Cámara de Comercio es acercar el empresariado y a los emprendedores dominicanos con todas esas ofertas que tiene el Estado dominicano, porque el mayor empleador, igual que la mayor oferta, está en el Estado. Entonces nosotros como dominicanos del exterior debemos de enterarnos de qué nos ofrecen para nosotros, pues poder aprovechar esas oportunidades. ¿Piensa que la Cámara está marcando ese camino para que los dominicanos en el exterior se sigan apoderando y conociendo lo que está pasando en el país? Pues definitivamente vemos como a través del Dominican Taste Festival hemos logrado instalar los productos dominicanos en diferentes supermercados y distribuidoras aquí en el exterior, como la gastronomía pues desde el exterior ha tenido un gran impacto desarrollando grandes festivales que atraen el turismo y ahora a través de compras y contrataciones pues vamos por más, porque los dominicanos de aquí y de allá tenemos el mismo derecho y debemos de trabajar unidos en la misma dirección. Primero le abre la puerta, la ventana a la comunidad dominicana para que pueda convertirse en proveedor del Estado en República Dominicana. Eso además abre la posibilidad real de que mucha gente nuestra que sueña regresar al país con el capital que ha hecho en Estados Unidos pueda irse tranquilo siendo proveedor del Estado en una manera transparente, honesta, sincera. Por lo tanto es vital la información que nos ha traído el Director General de Contrataciones Públicas. Mira Manuel, tú lo dijiste, traerle información a nuestros dominicanos es muy importante. Tú sabes que es una institución que se mantuvo por muchos años cerrada, cerrada porque no le daban acceso a quizás a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios y qué bueno que Carlos Pimentel se trasladara hacia aquí, a todo Nueva York para traerle esa información a los dominicanos. Que hay muchos dominicanos que desde aquí o no solamente de aquí sino que nos trasladamos a la República Dominicana y queremos ser parte de lo que es del Estado, servirle al Estado, venderle al Estado. Entonces yo creo que es algo muy bien para nosotros. Bueno, resulta así muy interesante este tipo de actividades ya que el dominicano que reside en los Estados Unidos necesita ciertas informaciones y creo que aquí cumplen con todas las expectativas de las preguntas que tienen ya sea para la inversión en la República Dominicana o en Estados Unidos. Le hablo a Aracelis Marizán, la locutora Aracelis Marizán y comunicadora. Se siente feliz y contenta de haber participado en esta conferencia motivándote a que participe cada día más y que te entere en el desarrollo de República Dominicana. ¡Gracias!